Tú, despierta. Eres libre. ¿Qué? ¿Por qué? Alguien ha pagado para que te vayas. ¿Quién? No lo sé, pero está ahí fuera esperándote. Hola. ¿Quién eres? Juan. ¿Te conozco? No. ¿Y por qué me liberas? Porque te quiero preguntar una cosa. ¿El qué? ¿Te gusta mi boina? ¿Has pagado 20.000 euros para preguntar? 25.000. ¿Has pagado 25.000 euros para preguntarme si me gusta tu boina? Sí, me la acabo de comprar. ¿Te gusta? No, 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 la verdad es que no. Oh.